Me espero, me voy a marcharme, me voy a alejar, sin antes de ser, que lloro. Que sufro al mirarte, tan cerca a mis manos, sin poderte así. Quiereme, porque ya creo merecerte, porque ya logré corrierte, en mi alma tu más grandieta. Ay, pero quiereme, solo basta una sonrisa, para hacerte regalos, sobre el cielo, la luna y el mar. Y el que sufrié, con tener una reina, que mandara en mis adentros, ya no tengo que buscarla. Porque en ti, todo lo encuentro, y ya no más. Que dile que sí, solo basta una sonrisa, para hacerte regalos. Sol, sin tu mente, luna y el mar. Y yo, que soñé, con tener una reina, que mandara en mis adentros, ya no tengo que buscarla. Porque en ti todo lo encuentro Dime qué es Solo basta una sonrisa Para hacerte regalos Sobre el cielo, la luna y el mar Sobre el cielo, la luna y el mar Sobre el cielo, la luna y el mar Sobre el cielo... Gracias.